En su estadio de Vallecas, el Rayo ha vencido esta mañana al Recreativo de Huelva por dos goles a uno. Con esta victoria, el conjunto de Juan de Ramos alcanza por primera vez la temporada a los puestos de ascenso directo. En un partido muy competido, los madrileños se adelantaron en el marcador con este magistral lanzamiento en falta de Michel. Perfecta ejecución del golpe franco. En este error, al sacar de puerta César, nacía el segundo gol rayista. El balón llega a Michel II que cae en el interior del área, ante el acoso de Juan. Turienzo Álvarez vio falta a Arrón de Juanma, al jugador rayista. Y Llorenz, con la izquierda, marcaba el 2-0. A pesar del marcador en contra, no se dio por vencido el Recreativo de Huelva. Y a pase del debutante Diego Rivera, Puntas marcaba en el 1-68 el gol para el conjunto andaluz. Y finalizando el encuentro, el último susto para los rayistas. Turienzo Álvarez anuló de forma correcta este gol conseguido por el Recreativo de Huelva.